Soy el pastor Isaac Sauceda, les extendemos una invitación a la gran conferencia internacional Encendidos Octubre 30 y 31, esté al pendiente para más información, no se lo puede perder, le esperamos. Para adorar, celebrando con gran poso, el Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta, para adorar, celebrando con gran poso, el Rey está aquí.